Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Hoy os quería hablar sobre el formato DNG y sus opciones. Bueno, el formato DNG en realidad es un formato que nos permite guardar el archivo RAW original junto con los ajustes que le hemos creado en Lightroom. Esto es bastante útil si queremos enviar una foto a alguien, pero queremos enviarle el RAW para que él pueda modificarlo y al mismo tiempo los ajustes. No es lo mismo enviar un RAW y un JPG de este RAW porque no ve cómo se han hecho los ajustes, pero si tú editas una foto y se la quieres enviar a alguien y quieres que él tenga la foto editada pero que pueda modificar algunos pequeños aspectos de esta foto, podemos utilizar el formato DNG o también lo podemos utilizar para nosotros mismos. Si queremos hacer copias de seguridad en vez de guardar los archivos RAW y los archivos JPG exportados junto con la librería de Lightroom, o sea, con el catálogo de Lightroom, perdón, lo que podemos hacer es simplemente editar nuestras fotos RAW y guardarlas en formato DNG para que podamos en el futuro simplemente importarlas en cualquier catálogo de Lightroom y exportarlas en JPG. Es una buena opción para crear copias de seguridad. Bien, ¿cómo va eso? Pues aquí tenemos una fotografía. Esa es una foto RAW. Por eso verlo aquí abajo, si mantenemos el ratón nos aparece que es CR2. Es un RAW de Canon. Bien, vamos a editar esta foto. Vamos a bajar un poquito las altas luces. Vamos a quitar la aberración cromática porque la veo por aquí. Estamos haciendo un simple retoque, una simple edición de esta fotografía. Algo así me parece bien. Vale. Digamos que esta es la foto que queremos guardar como copia de seguridad en el archivo DNG. Lo que tenemos que hacer es a la hora de exportar esta foto o todas las fotografías, seleccionando todas las fotos. En este caso yo voy a exportar una única foto para exportar todas. Simplemente seleccionamos todas, le damos a botón derecho, exportar, exportar otra vez. Y ahora nos permite cambiar el tipo de archivo. Bien. Yo la voy a guardar en el escritorio. Y aquí nos aparece JPG. Bien. Formato de imagen. DNG. Compatibilidad Camera RAW. La versión de Camera RAW con la que queremos tener compatibilidad. Si usamos simplemente Lightroom, eso nos da igual. Tamaño completo, tamaño mediano o ninguno, pues tamaño completo. Sí. Incrustar datos de carga rápida, lo que son, bueno, aumenta un poquito el, a ver, ahora no se explica. Incrusta datos en el archivo DNG por lo que carga más rápidamente durante el ajuste de la configuración. Aumenta ligeramente el tamaño del archivo. Bien. Utilizar la compresión con pérdida. Eso no queremos hacerlo. Y ahora podemos activarle incrustar, incrustar archivo RAW. Y esto es precisamente lo que os estaba explicando. Lo que va a hacer es exportar un archivo con formato DNG, pero dentro va a guardar el archivo RAW. Ahora, en esto no podemos ajustarle nada de dimensiones, nada de enfoque, nada de calidad, como podemos hacerlo en JPG. Simplemente porque guarda el RAW entero. Y es precisamente lo que queremos. Bien. Ahora simplemente le damos a exportar. Esperemos hasta que se exporte. Puede tardar un poquito. Y ya está. Bien. Ahora si vamos al escritorio, vamos a ver que tenemos un archivo DNG por algún sitio aquí. Aquí está. DNG. Bien. Si hacemos doble clic y tenemos instalado Photoshop, lo que va a hacer es abrirlo con cámara RAW. Pero lo que queremos hacer nosotros es simular como que en el futuro abrimos esta foto. Bien. Simplemente la arrastramos a Lightroom. La soltamos. Tenemos que estar en el módulo de biblioteca. Y nos aparece esta foto. Le damos a... Bueno, ahora van a aparecer las visualizaciones. Da igual. Le damos a importar. Y lo que tenemos es la foto. Lógicamente, vamos al módulo de revelar. Y podemos ver que realmente es... Bueno, podemos ver que es un DNG y sabemos que dentro está el RAW. O sea, que si nosotros estamos trabajando aquí, con lo que estamos trabajando en realidad es con el RAW, no con otra cosa. Y esto, en un momento dado, nos puede ayudar a... Bueno, recuperar datos si los hemos perdido y si los usamos para copiar de seguridad. Entonces, si hemos enviado la fotografía a algún amigo fotógrafo que sabe cómo editarla, pero le queremos enviar la foto ya editada, por si él quiere cambiar algo, pues se la enviamos en formato DNG. Espero que haya podido explicaros bien para qué sirve el DNG y cómo se puede utilizar. Lo podemos aceptar. Lo podemos aceptar para nosotros como un formato RAW, pero que guarda los ajustes que le damos en Lightroom y al mismo tiempo no están aplicadas, en el sentido de que se pueden modificar en el futuro sin ningún tipo de pérdida. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido para hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. ¡Chao! Si estás suscrito al canal y te gustaría recibir los vídeos vía correo electrónico, lo que tienes que hacer es ir a administrar suscripciones, encontrar el canal Julián Marinov. Digamos que quiero recibir de Alex Hernández, por poner un ejemplo, tú tienes que buscar Julián Marinov y activar la taquilla esta que dice, quiero recibir avisos por correo electrónico de los nuevos vídeos. De esta manera no te vas a perder ningún vídeo nuevo y vas a estar siempre conectado.